Siguiente tema, al ritmo de cumbia, hoy para ti. La cumbia de la vanidad. Siguiente tema, al ritmo de cumbia, hoy para ti. La cumbia de la vanidad. Siguiente tema, al ritmo de cumbia, hoy para ti. Siguiente tema, al ritmo de cumbia, hoy para ti. Siguiente tema, al ritmo de cumbia. Siguiente tema, al ritmo de cumbia, hoy para ti. Siguiente tema, al ritmo de cumbia, hoy para ti. Siguiente tema, al ritmo de cumbia, hoy para ti. Siguiente tema, al ritmo de cumbia, hoy para ti. Siguiente tema, al ritmo de cumbia.